¡Gracias por ver el video! ¿Dónde lo llevamos, abuelo? ¿Me quiere indicar? Yo quiero ir a este país sin pasar por este otro. No es posible, señor. ¿A quién se le ocurre que un judío entre como si nada? ¿Qué va a ser Apolonia? En el 39 nos hicieron marchar hasta un campo de exterminio, pero yo me escapé. Me metió en el mismo cuarto de servicio donde él se había criado. ¿Qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años? ¿Se lo prometí? 70 años en el que se acabó con el hermano y se acabó con el hermano. ¡Abraham! Me está esperando